Original Papoy cantando para las cenas, las baby, las ladies Agua, Ferandulera, Candyman, Ferandulera, Johanny Stark, Ferandulera Con Kiki Pro, desde el manicomio A una loca como tú, le hace falta un loco como ya A una loca como tú, le hace falta un loco como ya A una loca como tú, le hace falta un loco como ya A una loca como tú, le hace falta un loco como ya Hola que tal, te corto el criminal, con la música del gueto 100% original No me quiero acotarte, poderte enredar, por eso quiero verte, pero en mi lo tentará Chica loca pelea, sandunguea, vamos pa' lo oscuro donde nadie nos vea Decidete ya y vamos a hacer lo que sea, vetele a un trabajo, comencemos la pelea A una loca como tú, le hace falta un loco como ya A una loca como tú, le hace falta un loco como ya A una loca como tú, le hace falta un loco como ya A una loca como tú, le hace falta un loco como ya Todo comienza con un beso Y porque para cosas, que en la parándula no hay amor En la parándula se goza Todo comienza con un beso Y porque para cosas, que en la parándula no hay amor Yo te quiero boboza y también cariñosa Lo que pasa en la raya se ve que es peligrosa Tú sabes la que hay, no te me pongas nerviosa Y abre la boca que a ti te gusta esa cosa Se sufre, se sufre, pero se goza Yo sé que tú eres maliciosa Se sufre, se sufre, pero se goza El agua es tirar como se Se sufre, se sufre, pero se goza Pero se goza Se sufre, te lo dice ella en la tarima Pero se goza A una loca como tú, le hace falta un loco como ya A una loca como tú, le hace falta un loco como ya A una loca como tú, le hace falta un loco como ya A una loca como tú, le hace falta un loco como ya Todo comienza con un beso Con uno solito Y porque para cosas, que en la parándula no hay amor Que en la parándula no hay amor Que en la parándula se goza Es el cantumán Y yo a necesitar Original Los mutantes Indiscutiblemente Tú y yo somos tal para cual A una loca como tú, le hace falta un loco como yo Mami como Rico, original Mami como Rico, sai Indiscutiblemente Es el hecho para la historia Métetelo en la mel